Cada día se acercan a este punto de vacunación masiva cientos de almerienses convocados para que les suministren la vacuna contra el COVID. Un plan de vacunación que bate récord, ya que en tan solo un día se han suministrado 8.335 dosis, lo que genera confianza para que la inmunidad de rebaño pueda ser realidad en el mes de julio. La delegada de Gobierno de la Junta, Maribel Sánchez, acompañada por el alcalde de la ciudad Ramón Fernández Pacheco, han visitado este espacio para comprobar las mejoras que se han llevado a cabo en estas instalaciones. Estamos viendo esta zona de sombra de 70 metros para el acceso de los peatones. Hemos visto, junto con el alcalde y el delegado de salud, esas nueve carpas individuales interiores, cuatro para Pfizer, cinco para Astra, AstraZeneca, Moderna y Janssen, dividiendo esos circuitos que se lo ponen más fácil a los profesionales y que también a los usuarios que llegan aquí pues le da un sistema de agilidad mayor. Hemos visto la nueva iluminación que se ha puesto también y la nueva cartelería. A partir de ahora va a haber otro hito histórico que quedará siempre en la retina y la memoria colectiva de esta ciudad y de esta provincia y es que en un tiempo récord el Ayuntamiento de Almería puso a disposición de la Consejería de Salud, de la Junta de Andalucía, este centro para transformarlo en el mayor punto de vacunación de toda nuestra provincia. Y hoy venimos aquí a reconocer el trabajo que se está haciendo, a reconocer la implicación que tanto profesionales de la Junta como profesionales del Ayuntamiento han tenido de manera muchas veces abnegada para que esto fuera posible. El dispositivo de personas que trabajan en el Palacio de los Juegos Mediterráneos es de 70, a los que hay que sumar 15 personas de Cruz Roja que ayudan en tareas de control y vigilancia durante el tiempo de pre y post vacunación.